Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leansi Lee y le doy la bienvenida a mi canal My Hair, Mi Cabello Leansi y también los invito a pasar por mi página en Facebook My Hair, Mi Cabello Leansi Lee donde muestro fotos de las cosas que hago aquí de los videos, también pongo los videos allá pongo recetas y productos que algunas veces no hablo de ellos en este canal pongo las fotos si usted las quiere coger, lo puede hacer en confianza o si me quiere enviar un mensaje privado también lo puede hacer por Messenger y estaremos bien felices y contentos comencemos a ser amigos desde hoy, se puede suscribir a este canal que es completamente gratis y a la otra página como les dije también tengo un canal que se llama Leansi Makeup que es donde hago especialmente maquillaje para los ojos y también estamos abiertos a sugerencias, comentarios les quiero aclarar y comentar que es bien importante que como siempre los comentarios sean únicos y exclusivamente positivos recuerden que por mucho menos han habido personas que se han quitado la vida y eso no es lo que queremos queremos que las personas reciban nuestra alegría, nuestra buena vibra y nuestras cosas bonitas aprendamos de todo y de todos hoy les quiero hablar de algo súper sencillo, súper fácil que es para fortalecer el cuero cabelludo y crecer el cabello vamos a necesitar, es una infusión así que le digo que es completamente fácil, no va a pasar trabajo con ello va a necesitar un atomificador, una botellita de spray, va a necesitar que espero que tengan todos los ingredientes en su hogar y si no que los pueda conseguir súper rápido y súper baratitos romero en ramas, romero fresco vamos a necesitar lo que usted quiera poner de romero, unas cuantas ramitas, tres, cuatro ramitas, está bien no tiene que poner mucho, si quiere poner un poquito más lo puede hacer si quiere poner dos ramitas también lo puede hacer ok, va a necesitar cuatro ramitas de canela en ramas perdón, canela en ramas y va a necesitar jengibre que por cierto se me acabó, fue el que utilicé para esta receta pero lo van a ver, voy a mostrar que si lo utilicé va a estar en la segunda parte de este video en la parte que continúa después de esta y va a necesitar por lo menos dos y media tazas de agua completamente limpia si la puede comprar agua destilada lo puede hacer también mucho mejor ok, así que comencemos porque hay que hervir esa agua y echar nuestros ingredientes vamos para allá y como pueden ver aquí ya está mi ollita con el romero fresco jengibre fresco y canela en ramas para hacer la infusión para el cabello, para el cuero cabelludo ahí ya está calentando poco a poco y luego que esté así lo dejamos enfriar lo ponemos en otro recipiente y entonces lo ponemos en una botellita con spray y lo podremos usar siempre y cuando esté frío no se olvide no se ponga nada caliente en su cabello porque su salud es primero ok mis amores ya después que vieron que mi ollita está con su agüita y todos los ingredientes ahí hirviendo después que eso está que ha soltado todos sus nutrientes todo lo importante todo lo que necesitamos todas esas vitaminas, minerales, nutrientes ese extracto en sí de cada uno de los ingredientes que estamos poniendo aquí en para nuestro suero del cuero cabelludo nuestra infusión así va a quedar el agua va a quedar completamente brown ok después de esto usted lo va a dejar después que se hierva usted lo va a dejar ahí todos los ingredientes juntos lo va a dejar reposar por aproximadamente 24 horas luego que pase ese tiempo usted lo va a poner en un recipiente aparte pues si acaso es mucho porque el mío quedó súper muchísimo y entonces ahí es cuando lo va a pasar de un recipiente a otro a nuestra botellita para el spray y entonces lo puede usar de inmediatamente que esté listo después de esas 24 horas lo puede usar recuerde que esto es solamente para nuestro cuero cabelludo que hace el jengibre que hace la canela que hace el romero estos son ingredientes especias plantas que son beneficiosos tanto como para nuestro interior como para nuestro exterior que son buenos son buenos para la piel pero en este caso vamos a hablar solamente de nuestro cabello nuestro cuero cabelludo fortalece el cuero cabelludo ayuda contra la caspa estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo que así influye a que nos crezca influye a ese efecto para que nuestro cabello crezca más rápido se fortalezca y no se nos caiga eso es lo que hace cada uno de estos ingredientes que hace ese mismo trabajo si lo puede ser le puede ser no a todo el mundo le pasa pero si a algunas personas si le pasa recuerde escuche bien la canela y el jengibre son especias calientes hace que pique y que se caliente el cuero cabelludo no va a durar por mucho tiempo es cuestión de unos minutos y eso va a bajar porque eso es el efecto que causa eso hace que significa que su sangre está fluyendo más fuerte en esa área ok eso es lo que significa eso eso dilata su vaso sanguíneo y hace que el fluido de sangre sea mayor el oxígeno corre mejor y eso hace que su cabello crezca más rápido y mucho más bonito y fuerte si usted padece de hipertensión de alta presión o está embarazada no le tiene que echar el romero porque el romero no es no es conveniente para esas condiciones aunque el embarazo es una condición pero si hay que cuidarnos en esa etapa preciosa de la vida de la mujer así que no le tiene que poner el romero pero ya yo tengo otro video con una infusión de solamente jengibre y canela lo puede buscar lo puede ver y hacer es lo mismo ok para esto vamos a poner de un recipiente para otro y voy a bajar la cámara para que usted vea que así es así es que poco a poco se puede hacer vea el proceso vamos para allá y aquí estamos mis amores aquí está mi déjenme ponerle un poquito más para atrás ok aquí está mi botellita y aquí está la mezcla completa pues si pueden notar no sé si se nota mucho pero ahí están los ingredientes abajo yo no los saqué yo los dejo ahí y poco a poco lo ponemos y ya está completamente listo para usar si esto es lo que usted va a usar y no va a usar el resto de esto lo puede lo puede guardar en su refrigerador no se va a dañar no va a haber problema con él usted no se preocupe por eso lo guarde en el refrigerador si quiere compartirlo con su familia o sus vecinos sus amistades lo puede hacer también recuerde que tiene que tener mucho cuidado si padece si padece de las condiciones que le dijo o si está embarazada esto inmediatamente se puede untar en su cuero cabelludo esto no se tiene que enjuagar esto no se enjuaga esto solamente se deja en el cuero cabelludo y listo después usted se estiliza su cabello de la manera que usted mejor desee se puede untar living condition de que usted mejor le parezca o de que usted más le guste se puede hacer rolos y etcétera recuerde esto es solo para el cuero cabelludo recuerde mis amores después que usted se unte esto en su cabello se da un masaje para estimular aún más y acondicionar ese cuero cabelludo es bueno que nos demos masajes de vez en cuando y de cuando en vez eso no es malo es todo lo contrario eso nos ayuda más a fortalecer el cabello y no se nos caiga tanto recuerde solo para el cuero cabelludo no se lo unte porque la canela reseca el cabello en si pero al untarlo solamente en su cuero cabelludo no hay problema con eso si usted se quiere dar esto y dejárselo dos o tres horas y untarse un aceite de la mitad del cabello para abajo hasta las puntas lo puede hacer también y después la base de su cabello y volvérselo entonces a untar o si no se lo quiere untar y lo quiere hacer con un tratamiento profundo también lo puede hacer esto fue una receta que me dio una buena amiga mía que trabajamos juntas le mando saludos a mi querida amiga nena Robles muchas gracias por la receta espero que te guste muchos saludos te quiero mucho aquí estamos siempre como siempre con mucha moli cariño abrazos también ella está aquí en New York así que no tengo que mandar los saludos muy lejos y también les quiero dejar saber que muchas gracias por aquellos saludos de España de Ecuador Venezuela Colombia Brasil Perú muchos otros lugares Cuba República Dominicana Puerto Rico México por supuesto que no se me olvida Texas Arizona Virginia Florida los Estados Unidos en sí y Dios los bendiga Dios los bendiga siempre siempre piense en Dios siempre esté positivo aprenda de todo y de todos que les puedo decir recuerde que usted es bella preciosa hermosa si Dios la creó sea positivo sonría si el día esté nublado no importa usted siga brillando como un sol si los vecinos no le gusta su brillo déjelo que se ponga un arcafo y mire para el otro lado si hay personas que dicen que ustedes son enemigos déjelo eso es ellos usted no no yo no tengo enemigos hay que ser feliz en la vida hay que ser positivo y seguir hacia adelante si algo está faltándole respeto a usted en su vida o está molestándolo sáquelo despeguese de eso y siga caminando para que esa piedra de tropiezo hay que quitarla del camino y no de la mala manera sino seguir coger otra ruta y seguir libremente y feliz y sonreír y seguir hacia adelante porque eso no se puede hay que ser feliz y tener nuestra mente sana nuestro corazón limpio y seguir hacia adelante así que Dios los bendiga los espero en la próxima así que pónganse en palo suyo y espero que hagan la infusión y que les guste y les funcione también esto es para crecer fortificar y estimular el cuero cabelludo ayudarlo a que no se nos caiga nuestro cabello y a que crezca más los espero en la próxima mis amores bye 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 bye